¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arrancamos esta edición de Q Noticias con las imágenes del documental que hizo la artista mexicana acerca de la gira de presentación de su nuevo disco. En los primeros conciertos se fue revelando el camino hacia donde teníamos que llevar la puesta en escena de este concierto. ¡Suscríbete al canal! Quería lograr algo mágico y diferente para mi público. ¡Suscríbete al canal! En mi manera de querer hay algo chiquito... Yo quería que el show se sintiera como visitar los jardines de mi mundo interior. Pero también que fuera una especie de espejo en donde la gente se pudiera ver reflejada. Algo más en un mundo onírico. Un mundo real y también lejano. Algo que se sintiera más como adentro de un sueño, como estar en las memorias. En los visuales usamos símbolos como los de la caja con el ojo, que representa el tercer ojo, ese ojo del cual nos habla María Sabina. Ese mundo es una caja negra donde habita la memoria, las emociones, la imaginación, los sueños. Y también es una casa donde se mezcla la oscuridad, la sombra, la muerte y el renacimiento también. La flor trae la primavera en esta melodía que canto hoy. No me importa si eres hombre o si eres mujer. Yo te veo como un ser de luz de cabeza. ¡Ay, niña! Veo que la música genera encuentros. No solo de personas en un teatro donde la música suena, sino de vidas y de historias. Que se entrelazan. Ha sido maravilloso compartir esta música con la banda que logré hacer. Una banda llena de músicos increíbles que lograron darle su lugar a cada instrumento dentro del mundo de cada una de las canciones. ¡Gracias! 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 Este disco nació del dolor, de grietas profundas y mostró la fortaleza detrás de la vulnerabilidad. Antes de irnos una pausa, vas a poder ver la entrevista que le hicimos a Victoria Engel. La DJ argentina se prepara para romper su récord con un DJ set de 7 horas y media este 27 de abril en Crovar. ¿Cuál fue el primer festival en el que participaste? ¿Cuál fue el primer festival? Bueno, uno que fue medio un raro, un loco. Ese fue el primero hace muchos años, también como 10 años, que después... ¿En dónde? En Buenos Aires. Ese fue en Buenos Aires. Y después el festival que sí me gustaría destacar, que es uno de los que realmente icónico, es Rock in Rio. ¡Me estás cargando! ¡Espectacular! Sí, sí, increíble. Contame ya qué vas a dar todo, cada detalle. Bueno, casualmente estaba tocando en un club de Brasil, en el sur de Brasil, y me escucha un promotor que, bueno, termina la noche y me dice Victoria, un gusto haberte conocido, un gusto a tu música, la verdad que estuvo buenísimo, me encantaría invitarte a tocar a Rock in Rio. Y así fue que... Sí, 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 fue increíble, la verdad. ¿Y qué recordás? Porque es muy flasero. Bueno, fui con mi familia, obviamente, la llevé a mi madre, que era su sueño también poder participar de una cosa así. A mi marido, así que fuimos un par, la verdad que estuvo bárbaro. Y musicalmente es un festival que tiene muchísimos escenarios simultáneos, es tan icónico en Brasil, que habla del Rock. Del mundo. Sí, sí, del mundo, totalmente. Han pasado las más grandes, los más grandes por ahí. ¿Qué pasa el 27 de abril? Y el 27 de abril voy a hacer mi cuarto set de 7 horas en Buenos Aires. Es un montón, ¿no? 7 horas. Es un montón, pero un montonazo. En esta oportunidad voy a romper mi último récord, que fue de 7 horas, voy a hacer 7 horas y media. Me encantó, me encantó. Sí, sí, sí. Ahí vamos a estar firmes. Me encanta, sí, claro, Maru. Bueno, y contale un poco a la gente, para los que todavía quizás no curten mucho esta música o esta modalidad, o ir a estos lugares, ¿cómo es? ¿Con qué se van a encontrar? Bueno, por lo general a mí cuando hago sets largos me gusta comenzar de cero a luego a más intensidad, sí, contar una historia, comenzar con algo más atmosférico, más ambient, seguir por algo quizás más dub, que tenga sonidos más profundos, y luego seguir subiendo la intensidad. Entonces es algo que uno se va a sentir súper cómodo porque acompaña el momento, no es que te encontrás con todo de una, sino que como que va sucediendo. Todo progresivo y sensitivo. Exactamente, es para sentir, para soltarse, para, sí. Para pasar una noche increíble. Increíble. ¿De qué hora a qué hora? Es de 11 de la noche a 7 de la mañana. Ah, bueno, listo, después voy a tener que tomarme unas vacaciones para recuperarme. Somos dos. Me encantó, que es un sábado, calculo. Es un sábado, sí. Perfecto. Sí. Esta es tu cámara, invita a la gente a seguirte y por supuesto invitarlos a Crovar a estas 7 horas y media. Bueno, soy Victoria Engel y los invito a todos el próximo 27 de abril a mi set de 7 horas y media en Crovar, Buenos Aires. Quedate en quiero porque en el próximo bloque vamos a seguir hablando de Natalia Lafourcade. Ya volvemos con mucho más Q Noticias. Hicimos varios lugares en Estados Unidos, regresamos a la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara y volvimos a Estados Unidos, logrando hacer aproximadamente 30 shows, un poquito más, un poquito menos. Ha sido un viaje maravilloso. De todas las flores es el nuevo álbum de Natalia Lafourcade. En este segundo bloque te voy a mostrar la última parte de los momentos más destacados del documental que hizo la artista mexicana en la gira de presentación de su nuevo disco. Esta gira nos ha llevado por muchos lugares. Comenzamos en Nueva York, después hacia Montreal y ahí iniciamos todo este viaje de conciertos. Nos fuimos a París, fuimos a Barcelona, Madrid, regresamos a México, preparamos la gira internacional por Centroamérica y Sudamérica. Fuimos a Argentina, Chile, a Perú, a Venezuela, Colombia. Hicimos varios lugares en Estados Unidos, regresamos a la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara y volvimos a Estados Unidos, logrando hacer aproximadamente 30 shows, un poquito más, un poquito menos. Ha sido un viaje maravilloso. Ahora sí, buenas noches. Buenas noches. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, ya llegamos. Se sintió como si fuera algo muy íntimo. Por muy grande que fueran los venios, se sentía como si fuera la sala de mi casa. Tenía olvidado cómo hacerle compañía a la soledad de mi viejo jardín de Veracruz. Ha sido un viaje maravilloso, lleno de regalos. Se logró generar un amor profundo en el aire, encender luz, mucha luz. Y en verdad que eso es muy esperanzador. Gracias infinitas, lo hemos logrado. Y me voy a casa feliz con el alma encendida, llena de ganas por hacer nueva música, por seguir soñando y seguir caminando en esta maravilla de mundo musical que puedo compartir con todas, con todos y con todos ustedes. Muchísimas gracias. Y viva la vida, que sigamos sembrando semillas en cada nota y cada acorde. En el panorama de redes de hoy vamos a hablar de Cariel Dandy, porque anunciaron que van a estar haciendo la gira de verano en España. Vamos a estar pronto en España, ya en muy poco tiempo, preparando una gira que creo que ha sido de las más llenas de conciertos y de sorpresas. Y nada, nos estamos esperando mucho ese momento. Todo el verano vamos a estar en España. Tienen que estar pendientes ahí de las fechas de cada uno, pero queremos encontrarlos a todos allá. Cantar las canciones viejas, las nuevas. Va a estar brutal nuestros shows, así que no se lo pierdan. Yo creo que no va a haber una versión de Luz de Ángel, porque ya estamos enfocados terminando el próximo álbum, que está increíble. Y creo que no tienen mucho que ver un álbum con el otro. Entonces, creo que no. Las favoritas, como siempre lo hemos dicho, son las que estamos haciendo de últimas y las que prácticamente van a salir en unos meses. Y las estamos oyendo en nuestro carro y nadie más tiene acceso a ellas. Entonces, no se las podemos decir, pero les prometemos que están bien buenas. Feriazco a Chile para presentarse en la última edición del Festival de La Palusa. Ahora te voy a mostrar los momentos más destacados de su actuación. Se pegaron y empecé a girar. Me hicieron comer mierda por tener afán. Tenía el key guardado como son Gohan. Uy, mi papá, es que Lollapalooza, mi papá. Las 6 y 16, preocupados todo el mundo. 7 llamadas pérdidas de cada uno. Lleva esperando hasta las 12. ¿De dónde vamos a salir? A las 12. Se quedó dormido, díganlo. Yo ya llevaba 12 minutos esperando. Se quedó dormido hasta la... Lord, acepta, acepta que te coge el día. Tenemos un testigo ocular. Carlitos, ¿a qué hora se está? Estábamos sentados nosotros ahí. ¿A dónde? Se dice en punto. Al lobby. Se dice en punto en el lobby. Bueno, tenemos otros testigos. Lord, saludad. Saludad. Amor, la buena. Señor, muchas gracias por este día de hoy. Muchas gracias porque amanecimos aliviaditos, amanecimos con salud. Gracias por este equipo de trabajo. Gracias por tener trabajo. Gracias por estar aquí en Chile, tan lejos de la casa, trabajando, Señor. Permítenos regalarles un momento bien especial a la gente que vino hoy. Y lo más importante, gracias por dejarnos disfrutar, Señor. Y por permanecer como una familia, Señor. Amén. Amén. Bellísimo. 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 Bellísimo, mejor. Gracias por venir. Por el chimba, ¿no? Oh, sí, por venir hasta la... ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Puedo romper? Yo le empague. ¿Puedo representar el género? ¡Chao, chao! Ahora mismo, magia. Por comporta, por purotín. ¡Eh! ¡Acto! ¡Acto! ¡Gotex! Esto es lo más cabrón para entrenar, caminar. Para hacer show. Para hacer show. Para correr los guardias. ¡Qué duro! ¡Hacho me quedan perfectos! ¡Love you! ¡Ey! ¿Y si se anima para los argentinos? Yo dije que yo estoy activo. ¿Seguro? ¡Chao! Yo les tengo una propuesta de la igua ahorita cuando termine. Ya sabes. Las chinguitas a ver dónde están Que peleen la nalguita como chinchán Se sientan en la silla del huracán Viper, Viper, no confíen en nada, ey Hoy estos verdes son de bodega Me llega a la casa, no se reentrega Carolina, Tata y Marcela Toda boutique, yeah, toda marguiela Uy, todas caen, domino Oye, viernes, van pa'l club They are shiny, no tienen show Son ellas las que hacen el gol, ey No hacen fila para el VIP Todos los tacos, la tenis de Louis V Ellas llegaron, son negras en SUV Todas caras, diamantes, anillos rubí, ey Todas las babies llegan al party Una paisita, otras de Cali Otra blow, exótica Miami Y llegamos al final de este programa Espero que lo hayan pasado tan lindo como yo Nos vamos como siempre con nuestro video estreno Y a ustedes los espero en la próxima edición de Q Noticias ¡Gracias! 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 El amanecer no tardará Ya tus ojos quieren cerrarse Mi amor te pediré No te vayas Ay, fantasma Los miedos y las sombras Acercándose Siempre llegan para la hora de dormir Cuéntame una historia Una de ángeles Y cuando duermas yo te soñaré también Pájaros de insomnio hacia mí Sobrevuelan a la infancia Los negros me impiden dormir Los negros me impiden dormir Alájame 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 A distancia A distancia A distancia Los miedos y las sombras Abrazándome Abrazándome Siempre llegan para la hora de dormir Cuéntame una historia Cuéntame una historia Las que vos sabés Y cuando duermas yo te soñaré también Luzes sueños yo te desearé también Y cuando duermas yo te desearé Updates Y cuando duermas yo te arruyé Kommentar Certainly